Hola, ¿qué tal? A raíz de jubilarse mi marido nos planteamos el viajar con el inserso Yo soy celíaca y encima alguien celíaco y que hubiera viajado con el inserso no encontraba nada, ninguna referencia Lo primero que hay que hacer si tú te acabas de jubilar y no te has enfrentado nunca a lo del inserso lo primero que hay que hacer es apuntarse En mi caso tuve suerte porque mi marido se jubiló en el mes de julio Cuando te apuntas en el inserso tienes que poner tus datos del jubilado y de la persona que te va a acompañar tanto si estáis casados como si sois pareja de hecho A los que tienen pensiones mínimas les hacen un descuento que puede llegar hasta el 50% del valor del viaje La primera semana de diciembre recibimos todos te lo van anunciando por la televisión por redes, te van anunciando que se están mandando las cartas Te dan un día específico para contratar el viaje Solamente puedes contratar el viaje ese día Una vez se ha terminado ese día al día siguiente o dos días después se abren esos viajes que la gente no ha contratado y que sobran De esta segunda tanda de viajes ya apunté lista de espera de dos viajes uno para Cádiz y este para Matarascañas El de Cádiz me dijeron que no y el de Matarascañas me dijeron que sí Ese día que tienes asignado tú tienes opción de contratar un viaje Tienes que elegir lo que más te guste y entonces ir más o menos a por él Yo teníamos claro que quería Canarias cogí Tenerife y el primer día ese que tenía la opción contraté Tenerife y lo dejé pagado Al final es antes que el de Canarias que contraté el primer día Nosotros teníamos vuelo Barcelona-Sevilla Y entonces nosotros pensábamos Bueno, ¿y en Sevilla qué va a pasar? Porque, claro, aquí no dice nadie O sea, no te pone nada Te dan muy pocas explicaciones cuando estás contratando el viaje Pues bueno, en Sevilla cuando sales ya de recoger tu maleta te encuentras a una señorita con un letrero que te pone mundo y plan y entonces tú, pues ya sabes que vas con mundo y plan ahí a todos Los del avión que éramos del inserso Entonces nada, te meten no tocar de Sevilla a Matarascañas que tardas una hora y media Total, cuando llegas tú que tú has salido por la mañana antes de comer del aeropuerto y llegas casi a la hora de cenar Pues nada, cenamos y ves a duras penas ves la habitación Pues las habitaciones la verdad es que sin ser habitaciones de super lujo ni de esas que ves por las redes sociales pero son habitaciones cómodas limpias te limpian la habitación todos los días una televisión grande que puedas ver la televisión tranquilamente y bueno, tu cuarto de baño un pequeño balcón a nosotros nos tocó una habitación que el balcón daba a la zona de las piscinas entonces bueno y veías las piscinas y el mar el primer día en el buffet normal tú puedes elegir todo lo que tú quieras y los que tenemos que comer sin gluten pues lo que nos tenemos es un menú un menú que tienes para elegir entre dos o tres platos y los que tenemos el tema de las excursiones al día siguiente de llegar al hotel te hacen una reunión los de Mundiplan y te ofrecen todas las excursiones que tú puedes hacer desde aquí a nosotros este viaje nos costó 212 euros más o menos por persona 212 con algo por persona y luego en excursiones nos hemos dejado unos 150 euros por persona también claro que dices tú, en excursiones te has dejado una parte muy importante en comparación con el viaje pero claro si tú vas a un sitio a mil kilómetros de donde tú vives ya que vas quieres ver la zona, quieres conocerla teníamos también la oportunidad que también tienes desde el hotel de alquilar un coche pero al precio que está la gasolina dos personas solas alquilar un coche para ir a los sitios pensamos que más o menos nos iba a salir por el estilo porque también si vas a los sitios y tienes que pagar lo que es la entrada y tal pues oye también la gasolina, todo yo pensé que mira vamos a probar lo que es ir con los autocars y si no nos gusta vemos que oye que no es nuestro rollo pues siempre oye podemos alquilar un coche pero al final fuimos todos los días con los autocars con las excursiones en autocar que organizaban ellos y la verdad es que nosotros muy contentos porque aparte de que estás viendo el sitio vas con un guía que te está explicando todas las cosas y entonces notas y te enteras de muchas cosas que de otra manera no te enteras el equipaje que puedes llevar es una maleta de las de 20 kilos una maleta de estas medianas y una maleta de camina que ahí en el hotel tú veías gente que apenas iba a las excursiones pero los que no van a las excursiones tampoco es que estén nada de mal porque tiene el hotel tenía también animación que hacía pues venga que vamos a ir a pasear que vamos a ir en bicicleta que vamos a jugar a tal cosa o sea que los tenía a la gente que se quedaba te tenían danza y luego por la noche también había bailes si era fin de semana de jueves a domingo había actuaciones de cantante los demás días pues había música y la gente ahí bailando lo que pasa es que nosotros llegábamos tan cansados de las excursiones que no nos quedamos ningún día pero la gente que a lo mejor no había salido pues se quedaba y hasta las 2 de la mañana que duraba la discoteca pero que nosotros no nos quedamos nosotros como muchos nos trabamos al mejor un café en la cafetería y ya nos íbamos para arriba porque estábamos moridos porque las excursiones que son de todo el día o por la mañana pues salían a las 8 de la mañana y tú a las 8 menos 10 tenías que estar sentado tenías que haber estado arreglado desayunado y sentado a las 8 menos 10 total que eran las 6 y media cuando nos levantábamos que decían muchos decían yo me levanto me estoy levantando más temprano que cuando trabajaba total que al final todo el día han danzado a tocar para acá a tocar para allá terminas molido el hotel que estábamos era el gran hotel del Coto las excursiones al final mueven un montón de gente al estar en Doñana tienes el Coto de Doñana al lado o sea metido el hotel casi encima de Doñana entonces puedes pasear tanto hacia el Coto que es hacia el Coto a la zona interior que está lleno de pinos por las pinedas y tal que es también un paseo muy bonito y luego tienes el mar a mí el mar me encanta cada vez que vas a la playa es una playa diferente luego tienes el paseo marítimo que nosotros lo pillamos por muy poco que los chiringuitos estaban cerrados los estaban limpiando porque ya empezaba la semana siguiente empezaba la semana santa y los estaban preparando pero no teníamos chiringuitos abiertos pero si no todo el paseo está lleno de chiringuitos para tomarte una tapa esa primera noche ya me a la hora de la cena pues ya me pusieron el menú de ciliacos me dieron la cartulina con los menús que iba a tener durante toda la semana tiene solamente pues dos o tres platos para elegir de cada primero de una ensalada tal pero bueno la verdad es que luego mi marido me decía pues si comete mejor que yo que tienes de todo no es verdad porque el hecho de elegir el encontrarte claro cuando tú no tienes las cosas lo ves como que el otro tiene siempre lo mejor y el hecho de de que tú accedas a un buffet que puedes elegir lo que puedas comer pues es una satisfacción que no el ir a un menú más cerrado pero bueno he de decir que para lo que yo me imaginaba y lo que temía pues la verdad es que comí muy bien la primera es la ruta de Colón que vas a ver el monasterio de la Rábida parece que es pequeño cuando vas a entrar pero luego aquello es inmenso y está lleno de cosas y luego fuimos a ver una ensenada que hay con una réplica de las tres características luego al día siguiente fuimos a hacer una excursión esta fue por la tarde a Doñana pues voy a tener un poquito de jaleo pero si puedo pasar con este coche a Doñana solamente puedes entrar con este tipo de vehículos pues ya ir andando pero con coche no puedes entrar a sitios muy limitados porque es un parque nacional y está muy protegido Vimos también lo que era en el palacio de las Marismillas presidentes de gobierno en el complejo donde hacen las vacaciones aquí la zarza y donde están los con cualquier lado y ahí donde el agua es cerramia de la zona choca con el cío y sube hacia la superficie y siempre tiene agua y comida y una zona que aquí se vienen los ciervos los gamos para hacer la berrea la ronca los jabalíes los meloncillos y neta ¡Gracias por ver! El Real de Santo Antonio donde comeremos esta tarde después al mediodía estaremos en Villarreal y estaremos en la otra orilla este río como les decía es frontera natural en esta zona del suroeste peninsular el río Guadiana pues a lo largo de su trayectoria la mayor parte pertenece a España hay una pequeña parte que pertenece solamente a Portugal el día de Portugal pero la verdad es que Portugal es muy bonito la zona del Algarve estuvimos en lo que es Cavira y bueno pues muy pegando a Huelva o sea es que tampoco es que entras mucho es una pequeña excursión para ver un poquito lo que es esa zona la zona es que hay que ver que vemos desde donde parte la ría Formosa hasta llegar a la capital donde ahí pues ya va de cuando hasta llegar a Máquil Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y del sur de Portugal. Bien, pues los británicos estuvieron viviendo aquí en el periodo comprendido entre 1920 y 1954. Punto histórico-artístico. Punto histórico-artístico. Punto histórico. ¡Gracias! El barrio donde vivían los ingenieros británicos apartados de los españoles. Antiguamente, esta valla que se infunda el barrio tenía una altura superior a los 8 metros. Entrada fijao, garita de vigilancia. Patrullas como de día, tanto de día como de noche. Relando por la seguridad del barrio. Vamos a ir a los extremos, aquí a fondo, a la época. Vas en un trenecito. Qué bueno. Bueno, pues poquito a poco. Amandonamos esta estación Talleres Mina, que se llama. ...en esta zona. Hasta 8 paredes de raíles eran necesarios para comunicar todas las temas de tratamiento físico-químico del mineral. ...de la fábrica de ácido sulfúrico que terminaba en dos chimeneas de 24 y 26 metros de altura. Que hoy no las podemos ver, pero que fueron las grandes causantes de la contaminación del entorno. Las llamadas chimeneas de piritas. ...son de agua dulce. Por eso poco a poco va perdiendo. La extrema acidez va a sedimentar el metal pesado. ...comarca dolce... ...descrito el flotito. La frontera física entre la comarca de Landévalo o Cuenca Minera, que ya dejamos aquí atrás, y la siguiente comarca que lleva por nombre la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. Después de comer estuvimos en la Bruta de las Maravillas. La verdad es que es una bruta grandísima que no dejaba grabar, pero bueno, por lo menos algunas imágenes para que veáis lo que era aquello, que eso es digno de verlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Es el último día, la última noche que pasamos ya en el hotel y al día siguiente a volver ya para casa. Entonces, también nos pillaba el vuelo que era la hora de la comida. Entonces nos dieron un cupón que eran 6 euros a cada uno, a cada persona le daban el cupón, 6 euros para poder consumir cualquier cosa de picoteo, como te dejaban dos horas antes en el aeropuerto, para que pudieras picar algo mientras esperabas. Ya está, espero que os haya gustado. He puesto muy poco de lo que llegué a grabar, de lo bonito que llega a ser toda aquella zona, pero que tampoco quería poner ni mucho, porque si tenéis que ir, tampoco quiero que lo veáis antes. Más o menos que tengáis una idea para que podáis ver lo que os pueda esperar. Para la gente que vaya sin gluten, pues en el hotel, este gran hotel del Coto, yo comí muy bien, muy tranquila, muy segura. Espero que os haya servido de ayuda por si queréis ir al inserto. Yo creo que más o menos, cuando vaya ahora a Tenerife, me voy a encontrar más o menos algo por el estilo. Entonces creo que más o menos va a ser igual. De todas formas, también lo voy a grabar. Y también os voy a subir un vídeo para que vayamos teniendo un poquito de información de la gente que queréis. Y pues espero que más o menos os hayáis hecho una idea de lo que es viajar con el inserto, con las excursiones y tal que te ofrece, los de la agencia de viajes. Y yo sin problema, o sea, me lo he pasado muy bien. Siempre tienes la opción de decir, voy a contratar una, lo pruebo y si no me gusta, alquilo un coche. Pero nosotros al final es que las hicimos todas. O sea, el coche, a la segunda excursión, yo sabía muy bien que no íbamos a alquilar ningún coche. Porque íbamos la más de a gusto, la más de bien. Que os haya gustado, que os sirva de ayuda. Y nos vemos en el próximo viaje. Hasta luego.